Música Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de la perea Venía frente a ella, aunque el sillón pasivo era probablemente La primera vez se fue apagando el fuego en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Ella escuchó sus pasos subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le estejero de probar su espalda? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le ocurrió hoy en el sillón Y el reloj martó mas tres ¿Quién le estaba ofreciendo el amor a la escondida? Soñando con el amor y él reapareció a las diez Él estará robando el amor de su vida Él estará robando el amor de su vida Él cuidará sus sueños y él endulzará su vida Él estará ofreciendo el amor de su vida Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias Él estará robando el amor de su vida Amanecí contigo por primera vez Tú duermes, yo te miro, no lo puedo creer Que se pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Hoy amanecí contigo, somos enamorados Entrán en otro mundo, besándote en los labios Me amaste amor Me amaste amor, el sueño comenzó Mi vida ya es tu vida, tu ser, mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo, amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Hoy amanecí contigo, somos enamorados Entrán en otro mundo, besándose en los labios Te amanecí contigo, me entregaste tu inocencia Ay, qué cuerpo tan divino Te amanecí contigo, en lugar de poco a poco Me da escalofrío, me da escalofrío Te amanecí contigo No sientas pena, anda mi nena Y vamos a amarnos Te amanecí contigo Sentir los calientes de tu cuerpo Cuando rosa con el mío Te amanecí contigo Siendo la primera vez Me has dejado sorprendido ¿Qué me dices? Qué rico, qué bello y qué divino Te amanecí contigo Usurpando tu inocencia Yo te convertí en mujer, mi mujer Te amanecí contigo Toda la vida amándote y deseándote Ese será mi destino Te amanecí contigo, tú te amanecíual Te amanecí contigo Gracias.